El Consejo Municipal de la Ciudad de Presidencia Roque-Sáenz Peña resuelve Artículo primero, declarar de interés municipal al Programa Internacional Emprendedurismo e Innovación con alto impacto en la Agenda 2030 de Naciones Unidas desarrollado en Sáenz Peña por CIFAL Argentina Unitar Naciones Unidas y con el patrocinio local y el apoyo del municipio de la ciudad termal que se llevará a cabo el viernes 5 de agosto del corriente año a las 19 en el Centro Cultural, siendo la tercera entrega y el cierre del programa Artículo segundo, enviar copia de la presente norma legal a la Secretaría de Desarrollo Local del Municipio de Presidencia Roque-Sáenz Peña Artículos terceros y cuartos de forma, firman Horacio Maglio, Secretario Pedro Manuel Egea, Presidente del Consejo Municipal a quien convocamos al escenario a hacer entrega de esta resolución también se suma la concejal Nora Gauna y el concejal Ernesto Blasco Muchas gracias, muchas gracias por el reconocimiento del programa y la verdad que te iba a dar la mano también pero con la cámara en la mano Me encanta Ciudad de América Ah, me encanta y tengo que acordarme que cuando me voy de acá lo tengo que apagar porque si no empiezo a hablar desde la calle Bueno, quiero agradecer el reconocimiento y la importancia que esto tiene porque cuando uno habla de innovar, habla de un compromiso y como decíamos bien recién, es una forma de pensar y tener un municipio que apuesta al cambio cultural desde una perspectiva de innovación es un municipio que apuesta al avance y constante crecimiento entonces, haber sentado precedente con esta serie de jornadas y con todo lo que venimos haciendo ya desde la web profunda, desde mi ciudad ideal todo lo que se vino construyendo para uno que está en el camino de formar y transformar es lindísimo contar con estos espacios y las iniciativas y que den espacio también a los formadores para que esto pase y que todos en este camino nos tenemos que transformar en agentes de cambio por eso la capacitación más allá de lo que cada uno aprenda es en el agente de cambio que se convierte entonces, quiero agradecer el reconocimiento que es el reconocimiento también a ustedes y a ustedes mismos y siempre deseo con todo corazón seguir estando en este camino de transformación de esas peñas y al crecimiento de todos así que quiero agradecerles profundamente vamos a convocar también a Arturo al escenario por favor nuevamente los directores del programa INNOVA Juan Pablo Conte y Arturo Franco hace la entrega de un reconocimiento al señor Intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña Bruno Cipollini por ser el primero de la República Argentina en promover la innovación a través de este programa internacional de Naciones Unidas lo vamos a ir a colgar al despacho personalmente mañana nos ven con clavito de acero y martillito lo vas a poner en el escritorio pero va a quedar lindo colgado va a quedar lindo colgado bueno, muchas gracias Bruno por favor